Gracias. Mire, señora ministra, ustedes han puesto a hacer las cuentas al señor Montoro, al ministro de los pececitos y de las zanahorias. Han puesto a hacer las cuentas a un ministro que ha sido reprobado por esta Cámara por hacer una amnistía fiscal anticonstitucional para sus amiguetes. Y claro, el señor Montoro, al hacer las cuentas, se ha dejado a la gente fuera. Estos presupuestos ponen de manifiesto una cosa que ya decía el 15M, y es que esto no era una crisis económica, era una auténtica estafa. Y era una estafa porque ustedes han utilizado esto como excusa para aplicar sus recortes, han usado esto como excusa para saquear lo público, para estafar a los españoles y a las españolas y para privatizar. Ahora que el Producto Interior Bruto está ya en niveles previos a la crisis, resulta que los recortes en sanidad, en dependencia o en igualdad no se van, se quedan. Y eso por no hablar de todas las veces que ustedes le han metido la mano en el bolsillo a los españoles y a las españolas decentes. Han utilizado ustedes la crisis como excusa para estafar y para esquilmar lo público. Y lo público es nuestra forma de vivir. Lo público es la única manera que tiene la gente honrada de nuestro país de poder acceder a una vida digna. Esas personas que no se pueden pagar ni un plan de pensiones privado ni un seguro sanitario privado. Estafar y robar es la marca de su gestión. Los presupuestos generales del Estado, en el 2018, garantizan los derechos de las personas y de las familias, y por tanto también de la infancia. Porque contribuyen a crear empleo y porque distribuyen los beneficios de la recuperación social para que lleguen a todas y cada una de las familias y a todos y cada uno de los españoles. Son uno de los grandes presupuestos sociales de la historia de España. Y le voy a dar solo unos pocos ejemplos, aunque hay muchos. Dependencia. Desde 2009, un 33% de recorte en la aportación que el Estado hace a la dependencia. Es decir, que este año 100 personas al día van a seguir muriendo en nuestro país con la ayuda a la dependencia concedida y sin llegar a cobrarla nunca. Dígame si eso no es una estafa. ¿Qué es, señora ministra? Recorte del 20% en la partida de atención a la infancia y a las familias, cuando uno de cada tres niños y niñas en nuestro país sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Sanidad. La única partida que aumenta significativamente es la que va directa a las manos de las aseguradoras privadas. Estafa también. Pacto de Estado contra la violencia de género. De esos 200 millones a los que ustedes se comprometieron, 120 millones que no aparecen por ningún lado. Las van a tener que poner de su bolsillo las comunidades autónomas, que ya de por sí están bastante asfixiadas. También una estafa. Así que parece que va a ser verdad, señora ministra, eso que dijo usted hace algunas semanas, que es que ser feminista para usted es una etiqueta, prácticamente un estigma. Pero para nosotras ser feministas es presentar unos presupuestos que pongan en el centro la vida de la gente y que nos recuerden cada día, como diría Lula. Muchas gracias.